Continuamos con esta entrega de NBL, Cana Dorada Festival será un evento estelar que celebrará la música y el cine en nuestro país, en este paraíso terrenal Punta Cana, así mismo como escuchó en suelo dominicano. Para darnos detalles de este festival internacional, cuento con la presencia del cofundador del evento, destacado galán de telenovelas, el actor Fernando Colunga. Bienvenido a Noche de Luz. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Yo feliz de recibirte. Primero te voy a decir, siempre te he admirado. No, muchas gracias. No, no soy muy novelera, sin embargo uno de mis favoritos siempre lo ha sido. Con los años ya tuviste que ver alguna. Bueno, no, no, pero siempre me has gustado como galán. No, bueno, muchas gracias. Confesiones en público. No, darte las gracias por escoger la República Dominicana como tierra y como plataforma para este importante evento. Mira, es algo que lo hemos platicado, un equipo completo. Sí quiero dejar claro que no es que dentro del equipo habemos muchas nacionalidades. No estamos dejando de un lado a nuestros países, ni es una cuestión de yo no quiero hacerlo en mi país o esto, sino que nos hemos juntado, hemos platicado, hemos visto en este momento, en este aquí, en este ahora, donde era el lugar que juntaba más elementos para poder realizar esto. Y ojo, no quiere decir que después no lo vamos a hacer en otros lugares, porque esa es la intención, empezar a viajar a otros lugares, pero decidimos que este primer proyecto va a ser en la República Dominicana, porque te lo repito, en este aquí y en este ahora, llenó todos los aspectos que estábamos buscando. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los elementos son, obviamente, las bellezas naturales que tienen, que eso fue un tema que platicamos muchísimo, la diversidad de locaciones que puede aportar para todo este mundo de Hollywood que está con esta hambre de encontrar lugares bellos para proyectar, que aquí lo tienen. Entonces, ese es uno de los grandes factores. Escogimos a su gente, porque esa fue una plática también que tuvimos que fue profunda, que es gente trabajadora, es gente que le gusta, que sabe además, que se ha estado preparando dentro de este negocio y que tiene una visión de progreso. Entonces, obviamente, como te digo, va sumando elementos, va sumando, va sumando, va sumando y de momento, bueno, decides que en este momento, incluyendo una ley de cine, que nos han tratado muy bien, que nos han aportado cosas y que hay una comunicación, pues evidentemente se vuelve el lugar ideal para este primer festival. Te digo, no quiere decir que no va a haber en otros lados, pero este primer festival arranca aquí. Hablas de aporte, ¿la ley de cine les ha aportado a nivel financiero o esa parte todavía no ha entrado? No, 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 no hemos llegado para nada ahí. Este es un festival que se está haciendo esta vez, por lo menos, se está haciendo con una inversión privada, se está haciendo totalmente con una inversión privada para poder después enseñarles cuál es el resultado y que se pueda sopesar cuál es el objetivo que queremos cumplir. Porque a veces tú sabes que los objetivos muy ambiciosos, pues hasta que no los ve la gente, entiende exactamente de qué estás hablando. ¿El Cana Dorada es un homenaje a la zona, a Punta Cana, o fue coincidente? No, aquí nada es coincidencia. Aquí todo, te digo, todo ha sido pensado, ha sido una mezcla de factores, ha sido una mezcla de cosas. El nombre se ha jugado de acuerdo al lugar donde estamos. En realidad es que detrás de esto, pues ya son varios años. Estos proyectos es, a veces te digo, difícil hacerlos de un día para otro. Creo que no es la forma. No es la forma de trabajar, de hecho, de ninguno de nosotros. Somos gente que vamos despacio, pero seguro. Entonces, exactamente como te decía al principio, cuando empezamos desde pensar el lugar, bueno, pues hay pláticas, vamos viendo, se investiga, hacemos toda una lista de cosas. Y después ya se empezó a jugar con el nombre ya una vez que estábamos acá. Qué bueno, favoreciendo a la República Dominicana. Me encanta. Con mucho gusto. Porque soy tan nacionalista como ustedes. No, con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto. Y te digo, que quede claro que no lo estamos haciendo en otro de los países diversos de los que somos la gente que estamos involucrados en esto, no porque no extrañemos a nuestro país o porque no nos gustaría que nuestro país fuera el primero, sino es una cuestión simplemente de orden y de condiciones. ¿Por qué aliar la música con el cine en un solo festival cuando cada una de estas manifestaciones culturales tiene su propio escenario? Porque nosotros lo entendemos como el mismo lenguaje. Nosotros lo entendemos como el mismo lenguaje. Creo que la imagen, creo que la música, creo que el mismo lenguaje están unidos. Entonces, estamos fusionando algo que creo que de hecho vive fusionado. El hecho de elegir a la República Dominicana, y ya que hablaste de tantas bondades, la República Dominicana ha sido escenario para grandes producciones. No desde ahora, que tenemos una ley de cine hace ya más de una década, que favorece e incentiva a esta industria, sino desde Jurassic Park. Es una forma de rendirle tributo a esa industria que ha venido creciendo en el país. Es una forma de darle continuidad, porque obviamente vuelvo a lo mismo. Donde tú sabes que hay material de trabajo y hay ganas de hacerlo, bueno, pues ahí es donde debes de estar. Un festival de cuatro días. Intensos, intensos. Desde el primer día creo que esto va a lograr una expectativa no nada más grande, sino la va a cumplir. Son cuatro días intensos donde estamos contentos de la gente que viene, viene gente muy importante. Te podría decir que vienen productores, vienen directores, vienen escritores. Queremos una fusión, primero, para que se reúnan, para que pasen nuevamente un tiempo maravilloso, pero también vuelvo a lo mismo, para que puedan ver lo que les queremos mostrar. ¿Cuál es la agenda? Mira, tenemos diferentes noches. No quisiera todavía revelarte exactamente cómo va a cambiar cada... Pero ya estamos a ley de una semana, tiene que contarme algo. Estamos a nada, pero no les quiero matar la sorpresa. Mira, son diferentes noches, cada noche va a tener un corte. Evidentemente hay una noche dominicana, eso sí te lo voy a decir. Y hay una figura del año dominicana. Y tenemos una película dominicana que ya está ahí, lo cual nos da muchísimo gusto. Obviamente arrancamos así. ¿Bajo qué criterio se elige, por ejemplo, lo que se va a exponer? Mira, el criterio para nosotros decidir, volvemos a lo mismo, fue un criterio con plática, a forma de enseñar el talento que existe, en forma de poder demostrar que el talento está, que las ganas están, que la forma de hacerlo bien está, que la calidad también existe. Y esa es una cosa que vamos a fusionar. Entonces, así empezamos con esa noche, después hay varias noches, y la noche final se le va a hacer un homenaje al señor Avilerna, que para la gente que aumenta a lo mejor el nombre de Avilerna no le suena, es un productor muy importante, que tiene en su haber más de 300 películas, con eso te digo todo, que ha trabajado con el señor Estalón, con el señor Travolta, con el señor Gerard Butler, o sea, con el señor Morgan Freeman, te puedo hacer una lista extensa, Samuel L. Jackson, te puedo hacer una lista extensa de actores. Es un hombre que le queremos brindar este homenaje, porque además ha apoyado mucho, cree en el festival, lo cual para nosotros, bueno, pues es un honor. Y bueno, pues creo que por ahí vamos bien con estas cuatro noches intensas. ¿Son cortos o largometrajes? No, va a haber estrenos, hay estrenos de largometrajes, vienen sus, te voy a contar otra cosa que no voy a contarte, vienen sus elencos, son estrenos mundiales, entonces, pues imagínate, estamos muy contentos. Pero por lo menos dime el título para que la gente esté pendiendo. No, ya te estoy diciendo que hay estrenos mundiales, y eso no te venía a contar, ya te estoy contando. Dame los títulos, y estamos a ley de nada. Y vienen los elencos. Estamos dejando, mira, un poco la política también de ellos es presentar lo que ellos van a hacer, y después nosotros darle seguimiento. Les estamos también dando esa apertura a ellos. ¿De esas celebridades confirmadas que puedas seguir contando? Pues ya, ya te dije nombres, y algunos de esos sí vienen. Entonces, no te quiero decir exactamente qué, porque además, mira, es muy complicado, eso es algo que le queremos de momento explicar a la gente que trabaja con nosotros, porque yo sé, de momento tienes 50 confirmaciones, pero también entendemos que es gente que tiene ocupaciones, que tiene proyectos importantes, porque ahorita muchas de estas gentes, y una de las personas que tenemos muy confirmado, está parando una filmación para venir, lo cual, bueno, pues nos da mucho gusto que lo haga. Se va a escapar dos días, ya no lo confirmó. Pero también entendemos la calidad de compromisos que tienen. Entonces, yo creo que el esfuerzo está, las ganas están, el apoyo está, ya lo que nos hace falta nada más es que llegue el día. En materia de música, ¿qué podemos esperar? Grandes sorpresas también para la música. No te quiero contar, es que de veras, me gustaría verte después y decirte cómo ves el resultado, y que tú me dijeras, el resultado a lo mejor sobrepasó las expectativas que yo tenía, o es lo que yo esperaba que ustedes hicieran. Sé que es un festival no abierto en esta primera entrega al público. No es porque no lo quisiéramos hacer al público, sino te digo, creo que las cosas se tienen que hacer con un fundamento, de hecho es algo que hemos platicado, hay que hacerlo con un fundamento, para después poder atender al público como se merece. Que ya tengamos toda una base, que esto esté sobre ruedas, y entonces también abrirle un espacio al público donde se la pasen como se merece. Porque al público hay que atenderlo igual que a un productor, igual que a un director, igual que a un talento, hay que atenderlo igual. Bueno, yo me voy a ir a una pausa con la esperanza puesta en mí misma, de que él ha sido tan reservado y tan cauto con este proyecto, tan interesante para la República Dominicana. Que imagínate, mi vida privada es peor. Que ahora me cuente todo sobre su vida privada. Así que no se muevan, porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega. Bien, bien, bien. No siempre fuiste de bonito y de galán, porque sé que eres un hombre emprendedor, estuviste, o tuviste una ferretería, fuiste concesionario, tuviste un concesionario de autos. Me dedicaba a un negocio de refacción de ciudad. Continuamos con esta entrega especial con el reconocido actor Fernando Columna. La Urzupadora, Amor Real, Esmeralda, Alborada, Nunca te olvidaré, María la del Barrio, Pasión. Bueno, tú las tienes todas en la mente, ya me di cuenta. Viste, ya, ya te gané. Hicimos una apuesta fuera de cámara, ahora sí que estoy dando en el clavo. Más de 150 países, rodada en más de 150, pero doblada en más de 25 idiomas. Así es. ¿Qué se siente con ese haber? No, mire, yo estoy muy contento. El cariño del público ha estado ahí, que son los que nos mantienen, los que nos tienen ahí, que a veces me dicen, no, están repitiendo esta, o están repitiendo la otra y me gusta, y la estoy viendo. Bueno, pues siempre, ¿qué te puedo decir? Uno se siente contento, se siente feliz. De ver que el trabajo que uno hizo con tanto amor y tanto cariño y dedicación, pues perdura, ¿no? Y continúa. Cuando se tiene tantos años de experiencia, ¿se requiere preparar igual un personaje que como la primera vez? Más, más. Yo siempre digo que cuando termino una novela es cuando me empiezo a preocupar. Mi pasión y poder fue la última que hiciste en el 2015. ¿Qué ha pasado en estos últimos cuatro años? Cana Dorada. Mira qué sencillo. Yo lo sabía, lo tenía Satiro de Hit. Es decir, ¿todo tus esfuerzos concentrados en este proyecto de cine? Sí, he estado, estoy involucrado en otras cosas que ya pronto creo que el próximo año les voy a dar por ahí la sorpresa. ¿Ha sido larga la espera? No, yo creo que ha sido a su tiempo. Yo creo que ha sido a su tiempo. Te lo comentaba hace rato, esto se ha preparado con cuidado. Esperemos que el resultado sea el óptimo. Va a tener un muy buen resultado, pero queremos que sea no nada más un buen resultado, queremos que sea el óptimo. Entonces, ¿cómo se desprende el actor de su ego para solamente dedicarte a la parte empresarial? No, yo ya mi ego lo tengo guardado desde hace un rato. Ya mi ego nunca me ha estorbado, pero me quita claridad en lo que hago. Entonces, llegamos a un buen acuerdo, un día nos sentamos a platicar. ¿Qué le cuentas a él? No, le di permiso, le di permiso. Le dije, haz lo que tú quieras, tienes un rato para hacerlo, siéntete superman, haz todo lo que tú quieras. Pero después vas a tener que regresar a comer como un ser humano normal, vas a tener que regresar a dormir o vas a tener que regresar a estudiar. Entonces, ya que lleguemos a ese punto, tú te quedas tranquilo, yo trabajo y nos la llevamos de la mano. Y hacemos una buena mancuerna, ¿vieras? No siempre fuiste de bonito y de galán porque sé que eres un hombre emprendedor, o tuviste una ferretería, fuiste concesionario, tuviste un concesionario de autos. Me dedicaba a un negocio de refacciones y de autos. ¿Qué más has hecho? No, pues fui barman, stone, he hecho varias cosas. Y en este trabajo, bueno, pues empecé como se empieza, desde algo muy poquito, desde un papelito, desde una participación. ¿Qué papeles has rechazado? Pues ya varios, varios que te digo, no tienen a mi muy humilde punto de vista también, porque a lo mejor puedo estar siempre equivocado, no tienen una continuidad, ni tienen una lógica, sino simplemente es hacerlo por hacerlo. Y a veces te dicen, pero es muy buen dinero. Pues sí, a nadie nos molesta el dinero, me encantaría cobrarlo, pero no a base de ir en contra de los valores o de lo que yo creo. Bueno, tú sabes que en el corridillo farandulero se especuló el año pasado que te habías hecho una cirugía plástica. Como seis. ¿Como seis? Sí, y si me quieren, no, voy a tener cuidado porque también si empiezo a hablar. Que no relajes. No, es que les voy a decir, deja ver si están en una clínica o algo, por lo menos para cobrar, para que quieras. De tanto que te han adjudicado. Mira, la verdad es que, es como te digo, siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante, cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o cuando haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad. Yo sé que hay gente que a veces te ve y te dice, ah, es que ya se arregló la cara. No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución, ¿por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado. Que no tienes más hábitos. Exacto, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno, sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara. ¿Siempre tuviste ese templo, ese carácter o lo fuiste forjando a lo largo de los años? No, lo tengo de toda la vida, por eso de momento he tenido justo problemas. Mira, te gusta, es como el otro día que me preguntaban de alguna de mis novias o de alguna de las mujeres con las que yo he estado y te lo voy a decir porque también es otra cosa que se malinterpretó espantosamente. Yo no lo hablo, no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas. Es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor. Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me dice, si no me cuentas de tu relación, de aquí en adelante te voy a sabotear todo lo que puede, el trabajo que tú haces y lo único que han conseguido con eso conmigo y que lo consiguieron al principio fue que dijera, en mi vida, en mi vida, me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione. Eso es chantaje. Pues sí, pero mira, hasta la fecha justo, saben que yo no hablo de mi vida privada. Bueno, causas tanta revolución que el pasado año diste unas declaraciones a una colega aquí en República Dominicana y le dio la vuelta al mundo. Yo sé, pero te digo... Donde confesaste que sí tienes pareja. Por supuesto, pero como yo les digo, yo no puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, o sea, eso es ilógico, eso en mi mundo no existe. ¿Tú le temas al matrimonio? ¿Piensas quedarte soltero codiciado? No, fíjate que no le temo, es un compromiso grande, yo vengo de una familia donde tengo ese ejemplo, también eso es una parte que la tengo clara y sé que es un compromiso y soy un agente de compromiso, que eso es lo complicado de todo, pero también soy un agente que tiene, como también ya lo dije, soy un agente que no tiene un carácter fácil. ¿Te ves con hijos a futuro? Pues yo me veía desde hace un montón, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma, así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado o como no sé qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Te consideras un hombre pleno? Mira, me considero, como te dije, alguien que cuando hace su suma son más números verdes que rojos. Tengo aquí a un gran amigo que también se ve guapísimo, Julián Gil, que viene precisamente para este festival Cana Dorada. Así es. ¿Por qué Julián? ¿Han coincidido ustedes en algún proyecto? Curiosamente nunca, fíjate, curiosamente nunca, nunca hemos trabajado juntos, esta es una decisión que también se toma en grupo, creo que él tiene una trayectoria como se platicó, la decisión se tomó en grupo y creo que es la gente que va, tiene una gran disposición, que eso creo que siempre es importante, cree en el proyecto, que también creo que eso es muy importante, que la gente crea en lo que estás haciendo y la decisión fue que era la gente adecuada y la respuesta de él ha sido muy buena, entonces creo que hay que sumar siempre, siempre hay que sumar gente que tenga ganas de hacer las cosas. Bueno, yo primero agradecerte. No, espérate, no te despidas, te vamos a sumar a ti también. Me vas a sumar a mí. Creo que te vamos a tener ahí, te vamos a comprometer a que estés ahí para que también seas parte de esto y presencias si lo que te estoy diciendo es lo que esperamos que sea. Bueno, para mí será un honor estar con ustedes estos dos días, de verdad, y sobre todo por la satisfacción que me da para que la República Dominicana sea el escenario de paso, les traigo de primera mano en exclusiva todo lo que va a pasar en Cana Dorada. Yo feliz de acompañarlos. Gracias. 16, 17, 18 y 19 de enero. Cuatro días. Cuatro días vamos a estar ahí. Felicitaciones. ¿Alguna otra duda que te quede? Porque creo que ya lo especifique para que no les queden dudas. ¿Puedo seguir preguntando? No, hombre, vámonos ya. La propuesta más indecente decorosa que recibieras en ese momento. ¿Te arrepientes de algo? Si estás comprometido, si tu corazón ya tiene dueña.